Cuando te piden que imagines un líder, ¿en quién piensas? ¿En un hombre o una mujer? Culturalmente, estamos acostumbrados a dar estos roles de liderazgo a los hombres, pero el tiempo ha demostrado que las mujeres también tenemos la capacidad de liderar, planificar y ejecutar. Ahí tienes los ejemplos de grandes mujeres que han ejercido su poder de manera brillante y han trascendido a lo largo de la historia, como Cleopatra, Juana de Arco o Juan Inés de la Cruz. En el mundo contemporáneo, tenemos grandes ejemplos como Eva Perón de Argentina, Ángela Merkel de Alemania o Erna Solberg de Noruega. Las mujeres que ejercen un liderazgo en nuestros tiempos se caracterizan porque están basadas en planificación y se rigen por valores como la dignidad, la empatía y la libertad. Las mujeres siempre buscan la inclusión en todas las partes, tanto de ciudadanía como de gobierno, y siempre promueven la comunicación abierta y clara entre todos. Hoy las mujeres ya van al espacio exterior en cohetes espaciales, pueden hacer cirugías para salvar vidas y participan en las mismas actividades que cualquier hombre. Existen mujeres con la decisión, capacitación y ética social que México necesita en sus liderazgos sociales. Las ciudades más seguras y humanas están siendo gobernadas por mujeres, dando prioridad a la salud, educación y protección de todas y todos. Nadie puede tapar el sol con un dedo. Las mujeres estamos listas.